Justamente estás escribiendo que lo olviden De la vuelta y te abandone para siempre Dices que no se merece este castigo Que tu amor me haya elegido y que yo no lo quiera perder Hace caso al corazón, yo te lo pongo Probablemente no has querido castigar Estás diciéndole mentiras de los ojos Lo que no sabes es que solo con mi lado Es tan fácil delatar los que morimos de orar Yo no voy a presionar y que me perdone yo Yo te amaré, aunque no estés a mi lado Y no me quieras escuchar Con que digas que es cambiar, que te tengo que olvidar Y no te seguiré a buscar, te seré condicional Yo te amaré, porque sigo a adorar y me juro no serte fiel Porque tienes que asuntar, porque me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con Él Y no te seguiré a buscar, te seré condensado Y no te seguiré a buscar, te seré condensado Probablemente no has querido lastimado Estoy diciéndole mentiras de los ojos Porque uno sabe es que solo con mi lado Es tan fácil delatar los que morimos de orar Yo no voy a presionar y que me perdone Dios Yo te amaré, aunque no estés a mi lado Y no me quieras escuchar Con que digas que es cambiar, que te tengo que olvidar Y no te seguiré a buscar, te seré condicional Yo te amaré, porque sigo enamorado Y en tu lado suerte fiel Pero que tienes que asuntar, que me amas tú también Porque estás pensando en mí Y en tu lado suerte fiel Aunque ahora estés con Él Y en tu lado suerte fiel Y en tu lado suerte fiel Y en tu lado suerte fiel